Hola, ¿Cómo están? Esto es Tres por Siete, tres periodistas, Valeria Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes, analizando la semana que hoy sábado termina y como suele pasar en estos últimos meses y años en el Perú, ha sido una semana cargada, llena de incertidumbre añadida, porque este lunes ya se presenta el presidente Pedro Castillo en el Congreso para su segunda moción de vacaciones. Una institución que en los últimos años, es decir, desde el año 2000, ya tiene siete, siete intentos, de los cuales dos han sido exitosos y uno provocó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Castillo ha salido en Puno ayer a decir que este fin de semana se van a revelar audios editados, sacados de contexto en una suerte de campaña demoledora de los que quieren vacarlo. Y esto le ha añadido una cuota adicional de incertidumbre al proceso, porque si hasta ayer la mayoría de peruanos pensábamos que no se iban a alcanzar los ochenta y siete votos, hoy ya estamos dudando, ¿No? Porque algunos voceros de la oposición como el almirante Montoya está más optimista que nunca. Vamos a hablar de esto, de la segunda moción de vacancia del presidente Castillo. Y, Valery, ¿Tú qué piensas de todo esto? Bien, comenzamos con eso, y justamente, ¿No? Las dos últimas segundas mociones de vacancia que se han dado, tanto en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como en el gobierno de Martín Vizcarra, han prosperado, ¿No? Y es verdad que últimamente estábamos creyendo que no había mucha fuerza y que era algo, pues, que se adelantaba a la madurez normal que iba a tener esa caída del gobierno por todas las denuncias que hay y por todo lo que viene sucediendo. Sin embargo, este parche que acabas de comentar es, yo creo que de lo más elocuente, ¿No? El hecho de que el mismo presidente esté diciendo que podrían suceder cosas el fin de semana, que sean trastocadas o no, cosas que realmente comiencen a darle fuerza a estos votos que se necesitan los ochenta y siete para que se consiga la moción de vacancia en el Congreso, que es el veintiocho, ¿No? Increíble también que pasemos una semana completa sabiendo que el veintiocho se discute esto, pero suceden tantas cosas. cosas que termina siendo el veintiocho una fecha lejana y como como si fuese no tan importante, ¿No? Se va a discutir si el presidente queda o no queda. Vamos a ver de qué se trata eso y vamos a ver cómo se reparten los votos, pero lo cierto es que el la noticia caliente del domingo es la que va a determinar eso, ¿No? La noticia que salga en los programas y que se y que se puede escuchar según estas denuncias posibles que podrían a calentar, ¿No? ¿No? Hacer que que la que la situación se ponga picante y que con esa eh temperatura se termine votando eh y alcanzando esa cantidad de votos que en principio se veían se veían difíciles de conseguir, ¿No? y eso va a depender más que de la reportería este de nuestros colegas de los programas dominicales, ¿No? Va a depender más yo creo de las fuentes que pueden tener guardados estos audios explosivos, estas revelaciones que serían contundentes. Por lo pronto el abogado de eh Karelin López, el doctor Nakazaki, ha dicho que se produjo una llamada telefónica del presidente a su defendida para tranquilizar a Bruno Pacheco a través de ella y decirle que todo iba bien. ¿Cómo analizas tú, Enrique, esta coyuntura especial? Claro, claro, se crean todas las expectativas, que también son peligrosas las expectativas, ¿No? Porque como el pueblo peruano y la democracia frágil peruana es eh videoadicta, audioadicta, ¿No? Porque ya digamos la configuración del escándalo en este gobierno creo que está más que planteada, ¿No? Pero siempre se necesita esta suerte de empujón audiovisual, ¿No? Que 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 de alguna manera vaya a precipitar en realidad los votos de congresistas que como vemos y como lo hemos analizado bien en la última edición impresa de caretas eh el gobierno y lo decíamos en el anterior tres por siete el gobierno ha hecho su trabajo en términos de amarrar eh a ciertas bancadas, ¿No? a Podemos, Acción Popular, incluso a actores de otras bancadas, y eso se ha visto hasta ahora, pero claro, si la presión de alguna manera precipita la situación del presidente, cualquier cosa puede pasar, recordabas Carlos al principio de esta conversación eh los intentos anteriores, ¿No? Hay que eh como ha ido mutando el tema con Kuchinsky eh hubo una presión muy fuerte del fujimorismo para que renuncie precisamente por lo que era eh por lo controversial de la figura, el propio fujimorismo en ese momento reconocía que esta vacancia por incapacidad. Y los mamariabios eh fueron contundentes para el desenlace, ¿No? Exacto. Ese fue el desenlace, claro. Ese fue el desenlace, pero si uno lo ve en retrospectiva, tenía algo de artificialidad, ¿No? O sea, te obligó a renunciar porque estás tratando de comprar, ¿No? Eh votos para que no te vaque, ¿No? O sea, pero renuncia antes de vacarte, había algo de eso. Y claro, con lo de con lo de Vizcarra, hay que recordar, ¿No? Vizcarra tenía aproximadamente sesenta por ciento de popularidad, es decir, cuando el congreso se hace del gobierno, ¿No? El presidente en ese momento, mal que bien, era un mandatario popular. Ahora estamos hablando de un castillo que ronda el veinte por ciento, veinticinco por ciento de popularidad, bajísima, luego de ocho meses de gobierno. Entonces, uno se pregunta también si es que habría algún tipo de reacción, porque la apatía por el otro lado, buena parte de la ciudadanía en términos de movilizarse, parece bien limitada. Entonces, el presidente está bastante solo, ¿No? ¿No? El presidente está bastante solo, y de ahí, pues, el llamamiento a la OEA, ¿No? Este tipo de reacción de, lo habíamos dicho también, Landa estaba designado para hacer una contención a la vacancia por parte de, ¿No? Con una fuerte estrategia de derecho internacional. Entonces, la soledad del presidente, digamos que le ayuda bien poco en estas circunstancias. Ahora, en la sucesión constitucional, si se produce la vacancia, eh, hay una vicepresidenta en ejercicio, Dina Boluarte, que tendría que asumir el mandato, eh, en la última edición de Caretas, hemos analizado el papel de Dina Boluarte, y, y cuál es su, eh, eh, manejo político, con quien está conversando, ella lo ha adelantado, y hay un bait que se lo pueden refregar, eh, que si vacan al presidente Castillo, se iría con él, pero en política, en el Perú, cualquier cosa puede pasar. Y sobre esto, ¿Qué nos dice la experiencia? Que cuando hay vacancia, eh, puede haber votación sorpresiva, a Vizcarra lo vacaron con ciento cinco votos, nada menos, ¿No? Eh, también la experiencia nos, nos, nos indica que al principio fracasan la, las emociones de vacancia, pero después toman cuerpo y son contundentes. Pasó con Vizcarra y pasó con Kuczynski, ¿No? Eh, y también que la munición audiovisual es la que define, definió con la caída del fujimorismo, también tuvo su cuota con Kuczynski, y por supuesto que también los audios que grabó, eh, Karen Roca fueron el inicio del fin de Marcos. Tim Vizcarra, pero en fin, lo que también está pasando, y este es el segundo tema de nuestro podcast de este sábado, es que en estos. Yo quería decir algo sobre Dina. Sí, claro. Sobre Dina Boluarte, sobre Dina Boluarte, y sobre la situación de lo que ella ha dicho, por un lado, ella ha dicho que se quedaría, eh, que que renunciaría, que no se quedaría si sacan a Pedro Castillo, pero lo cierto es que eso era una situación donde ella todavía era parte de Perú Libre, la situación era diferente, luego renunció al, o la la sacaron del partido, y eso también cambia, ¿No? En el círculo, ¿No? En el círculo más cercana de Dina, que siempre ha estado como con un halo de misterio, ¿No? No se sabía bien nunca si iba a terminar más cerca a Cerrón, o más cerca a Pedro Castillo, pero en ese caso también es importante ver cómo es que se distribuirían las fuerzas si Dina Boluarte se queda en el parlamento, porque ella no tendría, por lo menos, una bancada completa, como si la tiene Pedro Castillo. Sí. Lo que tendría Dina Boluarte es que tejer una serie de lealtades entre diferentes bancadas que rechacen a Pedro Castillo y que se casen con ella, ¿No? Yo creo que esa sería una situación muy complicada para ella. Más allá de lo que dijo en un momento y lo que podría hacer, yo creo que el respaldo del parlamento sí va a ser determinante en el caso de Dina Boluarte. Es una. Tendría que ser un gobierno de unidad, ¿No? Es una coalición parlamentaria la que tendría que tener, ¿No? En ese caso, y claro, como como recordamos, o como en realidad revelamos, creo yo, en caretas esta semana, el personaje más cercano a Dina Boluarte es Manuel Rodríguez Cuadros, que es embajador ante la ONU. Y y y Manuel Rodríguez Cuadros, de todas maneras, está, digamos, en una conexión fuerte con lo que sería un peso de Torre Tagle específico, ¿No? Harold Forsythe, que es embajador ante la OEA, que habría que ver, ¿No? ¿Cuál es el papel ahora en estas circunstancias? Pero Manuel Rodríguez Cuadros es muy cercano a Dina Boluarte y recordemos que Manuel Rodríguez Cuadros en un momento quiso de alguna manera suavizar, ¿No? Contemporizar la proyección del propio Castillo. Entonces habría que ver si Rodríguez Cuadros, que comunista no es, ¿No? Y que radical tampoco, eh lograría de alguna manera convencer a Dina Boluarte de cuál es el papel de ella y dónde está parada. O sea, ella no está en el caso que el lunes, porque como bien señala Carlos, puede darse un bolteretazo y el y el país de alguna manera terminar con un rostro distinto el mismo lunes, darse ella cuenta de cuál es el terreno político que pisa, que como dice Valery, es bastante delicado, así que bueno, es eh, tiene todavía un tema de enigma, pero ojo, va a ser bien difícil que vaquen a Castillo sin un porcentaje de votos de Perú Libre. Así que cualquier cosa puede pasar, ¿No? La única posibilidad de que Dina Boluarte eh pueda resistir en un gobierno hasta el veinte veintiséis es haciendo una coalición de gobierno con diferentes fuerzas políticas del centro, incluso de derecha, eso supone entregar varios ministerios a esas fuerzas políticas, pero sobre todo hacer un gabinete ministerial profesional, ¿No? con gente que respetable y que tenga experiencia en la gestión pública, porque en caretas data que inauguramos en esta sección, en esta edición, hemos analizado, por ejemplo, eh, las acusaciones o cuestionamientos del actual gabinete ministerial y de diecinueve ministros, quince tienen algún tipo de denuncia penal, fiscal, o incluso, eh, cuestionamiento ético o moral, es decir, un gabinete que no presenta ninguna credencial, ¿No? Y bueno, vayamos a esa gestión de lo increíble es eso, ¿No? Que si a Dina Boluarte de alguna forma le toca estar frente al gobierno, ella va a tener que armar algo que Pedro Castillo tiene en sus manos a hacer, ¿No? Justamente un gabinete profesional, sin tantos cuestionamientos, y con realmente una cuota de de cada espacio, ¿No? Que que de alguna forma quiere también participar en el en la política peruana. Por supuesto, y eso es lo que no ha pasado, y por eso que decimos en caretas que el estado está colapsando, ¿No? Tu reportaje sobre migraciones, Valery, nos muestra que estas instituciones que deben eh asegurar un mínimo de productividad no lo están haciendo, ¿No? Eh y el problema es que no solo es migraciones, es RENIEC, es registros públicos, es los brevetes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en general es todo el aparato estatal donde los funcionarios de carrera no quieren firmar un solo documento porque creen que hay detrás de eso algo oscuro, algo que los va a comprometer luego con acciones de tipo penal o administrativas. ¿Cómo ves tú esto, Valery, después de tu reportería en migraciones? Mira, lo que yo creo es que o realmente el estado está abandonado hace mucho tiempo, que mi sospecha es esa, que no se trata solamente de los últimos años, eh hemos tenido una un bienestar de mentira, ¿No? Se vio con la pandemia y se ve con esta fragilidad de nuestras instituciones. Migraciones ha caído en cinco meses, en cinco meses todo se ha vuelto un caos, se ha vuelto un caos la compra de los pasaportes, del material, el repartirlos, la logística, el personal, si están de manera virtual o no. La cuestión es que de haber hecho esfuerzos increíbles con los anteriores superintendentes para justamente tener las mejores categorías en nuestro documento de viaje en todos los niveles, al punto que Europa se puede ingresar solamente con el pasaporte peruano porque tiene ochenta y ocho calificaciones de seguridad. Al final, de pronto estamos en riesgo de perderlo todo, ¿No? Y eso yo creo que tiene que ver con lo que hemos ido haciendo en los últimos veinte años, por lo menos, ¿No? Desde la caída de Pusimori, no ha habido un esfuerzo por reformar el transporte, la educación, la salud, todo está pegado con goma. Y en el primero de los problemas que se aparecen, todo comienza a colapsar, ¿No? O sea, pareciera realmente que los esfuerzos que hacemos son maquillaje, son maquillados, porque parece que algo mejora, ¿No? Se ha intentado, ¿No? No es que no, en la reforma educativa está la sumedu, pero luego se petardea rápidamente desde el Ejecutivo y también se petardea rápidamente desde el Parlamento por todos los intereses que hay. Entonces, yo tengo mucha congoja, mucha pena sobre lo que pasa realmente con nuestras instituciones y con la fragilidad que tenemos de perder la fuerza de nuestro Estado y en el orden que podemos, como ciudadanos, disfrutar, ¿No? Y como podemos realmente ser parte de un país, ¿No? Que se comienza a ordenar, eso se comienza a ver de lejos o lejano en todo caso. Pero yo añadiría ahí, yo, yo, en fin, tengo ahí un matiz en el sentido que sí es cierto que está pegado con goma, pero había goma, pues. O sea, es decir, la, 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 a ver, la, la, la fragilidad de, de, de un Estado como el peruano va a ser evidente, pero también era evidente que en estos veinte años sí habías construido, no voy a decir islas de excelencia, pero tú mismo lo mencionas con la secuencia de superintendentes que habías tenido y el tipo de personal que habías tenido para que de ahí vengan a pedir los cargos de confianza así. Y claro, efectivamente, pides los cargos de confianza así y todo se viene abajo. Porque, pero, pero, pero el hecho es que esto está pasando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuándo hemos tenido un ministro de Agricultura que tenga dos juicios de homicidio, por favor? O sea, ¿Qué, qué, qué es esto? Un, un ministerio de Energía y Minas que es probablemente el más importante para el tema recaudatorio peruano que tenga un señor que balbucea. No se discute, Enrique, pero el problema es que hemos llegado al límite, no quiere decir que saltamos de el mejor momento de nuestro Estado. No, pero en veinte años se habían construido muchas cosas. Estabas en construcción, claro. Algunas muy débiles, yo creo, aunque parecían buenas. pero para que veas cuál es el peso de los elementos profesionales, entonces cuando sencillamente pones al hijo de vecino el elemento profesional, efectivamente en instituciones débiles, porque son débiles dependen mucho de las personas bueno, se te vino abajo se te vino abajo el país en ocho meses y sí, efectivamente no veníamos de un mundo perfecto, que duda cabe pero lo que está ocurriendo ahora es un crimen sí, estamos de acuerdo si comparamos al Perú pero éramos débiles, la pandemia también nos desnudó no, por supuesto si comparamos el Perú de fines de los ochentas en estos treinta años se avanzó muchísimo hubo reformas de primer piso nuestro modelo macroeconómico fue exitoso en cuanto a mantener estos pilares de recaudación, de gasto con seriedad hubo, como dice Enrique la construcción de burocracia de excelencia, en el buen sentido de la palabra, el MEF es uno de ellos por ejemplo, para no decir el BCR hubo funcionarios públicos de carrera con quince, veinte años en ministerios clave Mincetur, por ejemplo es uno de ellos que se avanzó muchísimo con la oferta del país por supuesto que la pandemia nos desnudó y lo que nos mostró es que hubo crecimiento económico sostenido por muchos años lo que no hubo fue desarrollo sostenible que esa es una larga discusión que podemos tener sin embargo lo que ha pasado en estos ocho meses del gobierno de Pedro Castillo de Perú Libre es una mezcla no solo de ineficiencia corrupción sino sobre todo de no tener una idea de lo que se quiere hacer con un país devastado por la pandemia donde hay una suerte de tres condimentos la tormenta perfecta es decir crisis política crisis económica por la pandemia y crisis social porque ya estamos empezando a exacerbarnos creo que esto ha sido un acelerador terrible pero bueno vamos a pasar totalmente de acuerdo al siguiente tema para ya terminar este que tiene que ayer nos indignó a la mayoría de peruanos no solo a los futboleros hasta hoy nos han robado un gol y claro estaba ahí la tecnología el VAR hemos escuchado los audios que Conmebol desclasificó al poco tiempo y claro se ha presentado el fotograma de un ángulo y algunos dicen que la pelota no entró al 100% sino que al 90 y tantos por ciento en fin y claro la gente que conoce tecnología del deporte dice oye pero si la tecnología la van a usar usen la completa porque no le pusieron un chip al balón con el que jugamos ayer o como hacen en el tenis el ojo de águila que es este sistema muy sofisticado para que no exista duda de la línea ni mucho menos así que esto es un tema que nos va a acompañar en los próximos años todavía no tenemos nada asegurado para Catar y nos toca enfrentarnos ahora con Paraguay ¿no? y lo que ha hecho Uruguay con este triunfo discutido cuestionable es asegurar su pase al mundial juegan con Chile la próxima fecha pero ya lo tienen casi resuelto ¿cómo has vivido tú esto Valery? era el día de tu cumpleaños ayer en pleno partido no hoy no ayer no era mi cumpleaños en el partido estamos ahí enredando fechas la cosa la cosa no cumplió la cosa de tu cumpleaños fue el partido es correcto este a ver claro lo que no lo que no puedo creer hasta este momento es que hayan pasado horas y todavía no esté claro si entró el 100% de la pelota o no entró el 100% de la pelota a mí me parece que no hay voluntad de solucionar eso que a nosotros obviamente los peruanos nos pareció que era un gol era un gol además que merecíamos que habíamos estado empujando Uruguay tenía un equipo muy bueno grandes jugadores y nosotros lo estábamos haciendo muy bien y cuando finalmente no solamente pasa eso sino que al minuto jalan a Galece en el área y tampoco cobran nada ese árbitro ¿cómo no nos iba a buscar? sobre el gol bueno lo que has dicho tú eso va a ser una bronca y una situación que se va a debatir por años pasó en el mundial del 66 con un gol que no se le cobró a Alemania y que terminó ganando en ese momento el dueño además de casa Inglaterra justamente por lo mismo porque no se pudo ver o no se finalmente no se identificó perdón que creo que se apagó la cámara por un momento el hecho es que eso sucedió hace más de 40 años mucho más de 40 años en el 66 casi 60 años y de pronto se sigue discutiendo ¿qué fue lo que pasó? y con la tecnología de hoy pues no se ha podido solucionar eso sí me parece que es una vergüenza a estas alturas ya deberíamos saber ¿fue o no fue? Robos robos no hay solamente en nuestros países sino robos que se dan incluso desde organizaciones como la FIFA pero para terminar sencillamente con una reflexión que puede sonar al lugar común y de repente uno se está volviendo viejo pero al mismo tiempo emociona siempre la pasión que desata la selección emociona la conceptualización que se tiene de la selección nacional donde claramente se impone este concepto de que de repente y ayer que pues los uruguayos que todos prácticamente brillan en sus respectivos clubes ¿no? y siempre se dice que en el caso de los peruanos de repente no son los mejores rankeados pero mira el equipo que se ha construido y mira el valor que ha tenido Gareca para ensamblar este equipo ¿no? y tener esa esa contundencia de grupo y eso contrasta con nuestra contundencia como sociedad frente a lo que nos está pasando ¿no? y no y no no me deja no me deja de llamar la atención y claro somos una sociedad exhausta frustrada por ese lado que claro ve efectivamente en la selección nacional un escape y un referente ¿no? tan importante pero no deja de llamar la atención la inversión emocional por un lado y quizás el pecho frío que estamos teniendo como sociedad ahora frente a lo que estamos enfrentando como decía Carlos hace algunos minutos este podría ser materia de varios tres por siete pero he estado pensando los últimos días otra vez con respecto a esa problemática ¿no? ese contraste por decirlo así lamentablemente ya llegamos al final de este tres por siete tres por siete veintiún minutos y los esperamos como siempre el próximo sábado aquí en el podcast de Caretas hasta la próxima gracias